Bueno, capulloides, aquí estamos de vuelta Voy a darle durito Esto no huele a mía, reintento, hay que quedar primero, sí o sí Vale Ah, joder Estuvo guapa hasta la skin del Tiger con armadura ¿Serio? Y yo quiero coger también eso A ver, ¡eh! ¡Ajá! ¡Iyo! ¡Ajá! ¡Déjate, perro! No hay nadie aquí Ah, vale, voy primero Oh, nice ¿Qué más mierda? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tendría que haber saltado ¡Mierda! Me gusta mirar para atrás Que me cogen ¡Sí! ¡Buen! ¡Otra vez! ¡Bow! Se derrapito Y para arriba ¡Ay! He perdido mucha Y frutita para mí ¡Ay, ay, ay! Sí me gusta Toma y culo de cerdo Quiero hacer un derrape Por Dios ¡Sí! ¡Doble! ¡Nip! Ya ha vuelto No lo he usado bien Bien Ahí coge la fruta ¡Ah! ¡Joder! Nunca he contido bien Están cerquita ¡Ah, no, no! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡Eso lo llamas Torres! ¡No me jodas! Continuar Hacia adelante Madre mía los caras reando Puff, las pantallas están Y todo para enseñarme a Dingo Day A ir celebrando, ¿sabes? Nice Bienvenido, aquí no hayan entrado Ah, vale, este es el Hex Hiper, no Y voy a competir A las carreras de la edad Que están los he dado en todo el último Vale, para quedarle duro Un nuevo car Del equipo Bandico Y yo nada más que me dan cosa de Bandico Carrocería Hombre, como el nuevo Me gusta Opa Está lo que tengo, no se puede mandar A ver otra pinturilla que pega A lo mejor más Este me gusta Confirma Y la cola no me cabe ahí ¿Cuándo voy a ver Lolito en este canal? Y yo, bro ¿Cómo que Lolito, tío? Si estamos jugando a la Xbox One Ay, Dios mío Yo, bro, diré a tus amiguitos que se metan, ¿no? Tubos de rock Además, el Lolito la última vez que lo retransmití Gané tres seguidas Ese juego es muy fácil Ah, son los contra jefe No, no, no No, no Yo no sé esto cómo se activa Estoy demasiado desesperado Vale, tiraba TNTs a topar Me parece bien Joder Y bien, el Cachupers Qué cabrón No, no, no Y yo Y yo Y yo Ah, no, tío Y yo, madre mía No para, ¿eh? Y yo, yo, yo Y yo Y yo Me toca alejar de su culo totalmente Joder, ya me ha pasado Por el lado Por el lado, por el lado Se interacabe Por el ladito, sí Aquí se puede No para, no tira la para adelante No, en la otra solo No Solo tira TNTs Menos mal que se borran Creo De mapa De las TNTs que pone Vamos Mierda, no he cogido el culo Aquí me va Aquí me va a ser tu pita Más loco que reaper No me quiero ni imaginar Es tan difícil Como tiene que ser No lo tengo ni imaginado Como puede ser difícil El reaper Root La carita, tío Pisa de mente Esta es peor que yo Hasta la mirada Si crees que va a poder vencer A Oxidale ¿En serio? Toma, ya Una certeza necesitará Repugnante Dale al turbito, amigo Espero que el FIFA O menos te ha reservado ¿Para qué? Si eso es easy Pero yo Lo podemos comprar A cualquier plataforma Y jugar Porque yo Me lo pillaré Para Xbox Seguramente Oh, thank you Un reaperru Oh, puedo usar reaperru Mola La pintura naranja Oh, la pegatina de reaperru Y oh, como mola A ver Aquí está el pavo, tío Ja Mola, mola Mola, mola Mola, mola, está guapo Eh, car A ver Me voy a poner a ver La pintura Que me han dado Supuestamente la naranja Vale, pero me va a quedar Por ahora me va a quedar esta Y la pegatina Así me mola, tío Vale, está guapo Que me deja la uno De un capullo cualquiera Para PC el FIFA Y como voy a jugar FIFA en PC Churra, eh Espérate, no tengo este mapa Ah, vale Que tengo que meter Yo qué Se ha dos malditos en el PC Bueno, en el PC realmente Hombre, realmente en el PC Creo que podría ser el streaming Mejor Porque es de PC Creo que se puede hacer más fluido Bueno, pues si os lo voy a comprar Todos de PC Me planteo Pillármelo para PC Entonces Total, si me lo pillo Es pavoado con vosotros La reliquia La reliquia Y como se hace eso Rehaciendo la carrera ¿Era? Esta es la pantalla de guardado Hay cinco Una en cada sección del mundo Ahora se autoguarda Para cargar o guardar una partida Ve a una de ellas Para ello Conduce hasta ella Y sigue las instrucciones ¿Y para qué queremos tanta gente Jugando en PC? ¿Podemos jugar todos a la paz o qué? Guardar Si, aquí quiero sobre escribir ¿Así se guarda y punto? Hombre, está Pero, ¿y qué implica que estemos todos jugando a FIFA? ¿Con el ordenador podemos gastar a la paz? ¿O qué vamos a hacer? Yo es que no sé el FIFA realmente Que gracia, tío Por 10 reliquias Por 5 esto Ah, un modo Vale, vale Bueno, pues si hacemos tonterías de ese estilo Si me lo puedo plantear Para PC ¿Tú has reservado ya el FIFA antes o qué? Yo no he pensado que agotarse el FIFA Que harán 10 millones de copias por minuto Templo tigre Templo tigre No, 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 no he cogido las frutas Ni eso tampoco No puedo dar Uh, poetitos y todo Vale Yo, 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 yo Voy a gorila Vaya gorila Joder Joder, el fuego le coge un cariño peculiar al fuego No, como que me lo estoy comiendo todo Eh Bip Era cohetito No, eh, pero te tiró un cohete Y te sigue riendo de mí Otra vez fuego Me cago en la leche No No me lo creo, tío No me lo creo Y eso no era ni para mí Y me está picando a David Qué cohetito No Joder, y yo de verdad Me sacan tela De verdad Ahí yo el de repente me sale para otro lado Eso es Vamos Coño Fuego esto es lo que me ha reventado Ponte adelante Ponte adelante Y te va a gustar Voy a coger a la pava esa Aquí Ya no la pongo ya No la puedo creer No Cago en la leche Segundo tigre Cago en la leche Templo tigre Pongo el derrape Pero no Cago las cajas No turbo Cuidado con el fuego Vale, ahora sí lo veo Para dentro Joder Joder con el salto Joder 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 Me viene Fred. Tengo que derrate pero no hay huevo. Ahora si. Vale, voy bastante lejos. A ver si me tiran alguna mierda. Creo que hay que comer a alguien ya. Voy a gorila. A ver que salto me pierdo hasta acá. No sabía si voy a dar tubos en alguna parte. De tiri. Vaya si hay cero. Cuanto estrés. Do 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 do. Do 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 do. No puedo No Nice Continuemos Enhorabuena Trofeo conquistado Cuantas más frutas Goompa recojas Más rápido irá el kart Me he enterado leyendo Gracias Rojitas me gustan Pero la verdad es que el amarillo Mi color Reúne los trofeos necesarios Para activar el portal Y acceder a este circuito Gana trofeos Disputando las carreras De los circuitos activos Y quedando en primer lugar Vale Ah vale este no De parpadear de la derecha No de la izquierda Hostia desafío Papu papu Madre mía A ver papu Y gol Para disparar el escudo de energía Hacia delante Pursa A ver si También lo he probado Churra me dais los consejos Cuando ya Parque de coco Vaya ego Más Vaya sueño P convexo Puffy de coco Mira cómo se ve en mí Mira cómo se ve en mí Mira cómo se ve en mí Who dais yo Oh, mascarita Su atajo ¿Qué es esto? Una manzanita Una manzanita Y al niño como se aleja Como la esconde Joder, no lo he visto Gol Un poquito más bonita Tranquilidad, relax Vale, no hay nadie Vale, voy bastante Vale, no hay nadie Vale, no hay nadie Vale, vale, vale Vale, vale Vaya gol Aquí me manda mucho a la alta la voz ¿Qué? ¿A eso lo llamas correr? ¿Qué? ¿A eso lo llamas correr? Vete cuando esté a punto de alcanzarte I know Oh La de aquí Para esto es lolito con la de aquí Continuar Gracias Para tomar una curva cerrada o cambiar de dirección rápidamente Derrapa manteniendo pulsado el botón de freno Y haciendo un giro brusco También es que no sé cuál es el botón Paso a esta pegatina sinceramente Como se fila en este juego Entonces si hago así hago Así es Uh que guapo Vale está nice Vamos para adelante Tío dentro de culo como un señor Gran pediculero Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi tip pi magno Alerraparse a dist社 Yo con hambre más mala me estás dando, ¿no? Pirámide de Papu El buen Papute No es el cazador, vaya pitulita buena Mierda No me había acostumbrado Va de monaco yo que he cerrado Uh, pequeña bolita Ahora sí, vim, vim Vim Yo, 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 yo Me va a comer, ¿verdad? Oh, que control más complicado Quiero quitarse el medio, por favor, que no veo Quiero el cabezón, ¿me dicen siempre al primero o qué? No sé si te comien eso Uff, se ha caído, ¿no? ¿Qué va a ser? Eh, me creía que era una po... No puede ser posible Me creía que era una poción, tío Yo lo he hecho Pensaba que era la poción, tío No el turbo Si no, no hubiera gastado Escúchame Quería frenar, no usa la máscara Madre mía, si estoy... Si estoy rico Yo creo que la última vuelta Necesito coger caja Eso es, vamos Yo... Madre mía Me planta aquí yo ni verla Carita Caja Uh, ese coete tiene mi nombre Eh, eh No Tío, por Dios, tío No me lo puedo creer Yo la he cagado cuando me voy a poner primero y la cago Sí, lo sé y no sé La he cagado La he cagado, pero bien, bien Tira mi de pa' pute Ahora sí Fuera de aquí Que era de España este circuito Por eso os lo coméis, os pegáis a mi bull ¿Puedo coger alguna curvita, eh? No No, ninguna vez Suspendo ¡Hasta luego! Madre mía, pero... Ven, ven, ven Ay, se me ha acabado Mira el osito Para el osito Pero yo de verdad Esta curva, tío Cogerla rápido Es un panade, yo Vamos a quitar la caja, ¿verdad? ¡Ting! No le he dado No, 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 no No, tío, no No Ni de coña No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, va el último ya Tío, esta parte Es horrible Última vuelta, pues, estupendo Tío Por cierto, creo que esa tenía la voz de Sor La dejé, ¡ay no! Vamos Ni de coña A mí esta parte, no sé, tío De verdad No, a esa curva voy a frenar Voy a frenar porque es imposible Píramida de papu Ah Ah, que se pueden subir 500 turbo Y yo Y yo No Sé que apuro mucho la curva, tío Y encima no puedo esa mierda Aquí sí te doy Por perra No, viene de la caja Voy a derrapar Vamos a frenar un poquito A mí Este mapa, tío Este circuito Me está ya tocando La morada tela No, vamos No, remonto yo ¿Esto para qué lo quiero yo ahora, tío? Qué desastre Qué desastre, por Dios Qué desastre De carrera Ello Y gol No, me lo ha factiado primero Me va a comer No, yo esa parte no sé cómo hacerlo Ah, hostia, que no era la última vuelta Y yo Y yo Oh, Dios mío Y yo Ah, que no me sale, tío Cuando no sale No sale, tío Por lo mejor yo intento 15 veces No estás inspirado No estás inspirado De verdad En cuanto a veces Quiere que salte Es muy rico Y yo De verdad Reiniciar Porque voy a vomitar En esta carrera Es que estoy vomitando De cómo me está saliendo No, no, no No, no, no No, no, no No pesa nada Toma Por parte delante Eso es Vamos Yo Arr La verdad Que me tienes que quitar todo ¿No, León? Nunca en mi vida apuré tanto Ni ahora Con la planta No pienso poder Este turbo No pienso poder No me lo puedo Y yo saltar Es cuando me sale El huevo esto Y yo El freno El freno Es la que haya manera Nada Que como no me salga La primera Tío No hago ni un Ni un derrape No hago más rir La planta Uy Ese cohetito Tenía mi nombre Vamos, vamos, vamos No, esto no Esto no lo puedo Ni coñado Ah 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 Ahora la última muerte No, la bechi No me hecha No se derrape Uff una plantita macho Ahora si, ahora si Uff Se que hay que saltar, lo se No se derrape Pulsar para continuar Uff ¿Quién vive debajo? Vale tu pinita perro Consigue un turbo de suspensión al saltar Esto ya lo he visto yo Cállate Verde equipo trance Este puede Psss 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 Nice Se ha metido por toda la arena La fruta es mía Mierda, tenía un escudo, tío Vaya voz de Ned Flander ¿De verdad las bombas van a pasar así? Qué rico cohetito, ¿no? ¡Wiii! Uh, doble Gol No me merece la pena porque este rap no me sale y ya me he estado bien, ¿no? ¡Ah! Lo tiró para adelante ¿Qué? Eh, bien ¡Eso es, vamos! Ah, no son bombas o de risa Cuidado, ¿eh? ¿Qué es el tránsito? ¿Qué es el tránsito? ¡Dios! No pienso arriesgar nada No pienso arriesgar nada Y acabo de piso a tierra por asustarme Y ahora no he cogido el turbo, vayate Ah, vale ¿Qué? ¿A eso lo llamas correr? Le da un pelito a la par de ahí, vayate Por oses, no Chú, vaya si tiene pegatina al coche, ¿no? Vaya tuning Ay Un nice sueñito No … … … Tú 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 díg 180 Y de debido a que Papu estar cansado de ver tortugas en carrera Papu querer acción Hacer pum muy fuerte Y probar que Papu ser el mejor piloto Papu ser tan rápido Tú ir pa' atrás Oh Vamos a ver este carro Hombre me gusta más este La verdad Pero venga me lo voy a cambiar por curiosidad Hay pintura De rojito Vamos a por Papu 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 Casi a Papu a todo esto Papu 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 Filamide de Papu Las ruinas perdidas Desafío de Papu Papu Sigue sin mala ruina Que se me da como el full Uy, puedo tomar Uy, nada bien Es que estoy amamonado Es que esta curva a mí Esta curva a mí me trae Pelos nervios Y yo, madre mía Lo que me están sacando Papu Papu Y me está llenando todo esto de mierda Joder Pero mierda No, esto aquí No tendría que haberlo echado aquí No, no hay que echar pociones el perro La derrapada me está reventando Está detrás de los jefes Calendito te lo lleva Vamos 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 Acabo de desaprovechar la mejor oportunidad para darle un bimbaso En esta calle chiquitita Y recta Y recta Joder lo que está tirando Es un dragón ¡Oh, tío! Yo si le he dado con el cohete ¡Qué rápido se ha repuesto! ¡Tío, qué cabrón! ¡Uuu! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Qué paliza tío! ¡Ahh! No se va a quedar 10 años votando el jefe, y adelantarlo a la linea de meta es como demasiado. Yo he hecho más turbo que tú. No le he dado. Perro. Ya está soltando. ¿De verdad? ¿Tanto? Este mapa se me da como el culo. Esto es imposible. Para mí estas curvas... ... 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 Tío, de verdad Aquí lo han puesto para que no suerte mierda Digamos si no Madre mía Tío, pues no, otra guerra pero pillo Tío, escucha, me lo estoy currando para pasarte Me lo he activado simplemente porque pensaba que iba a dar Tío, si no me lo he activado No, ya me ha pasado Por la leche Qué bien me vienen los cohetitos Qué bien me vienen los cohetitos A darte lo tuyo Yo no Macho, tío, no me lo puedo creer Yo papu, papu Me estás reventando, tío Qué pesado Nada, esto no me va a salir de rápido bien en la vida Nada, ni uno bien Y yo me blind a echar la máscara Pero limpio yo con la cara Va por saco A ver qué vamos a hacer, son secos Noto hasta lejos y aún así le escucho tirar la mierda No te frenes en seco, alma de cántaro Nada, es que estoy amamonado Y yo de verdad Están las personas amamonadas y después estoy yo, tío Quiero coger muy apurado la curva Y no tomar No cojas la caja, estupendo Tío, la planta Esa no la ha visto No la ha visto Qué me... Me iba a comer, tío Es que esta curva es mortal Te voy a dar un besito, ven Venga, vamos Venga, vamos Juele la pie Ahí viene el motor No, me he frenado en seco Y aún frenándome en seco Yo deprisa a tu espacio Madre mía, tío Ya le había cagado en la curvita esa Oh, Dingo Day el camuflaje Todo que sea Dingo Day Perfecto Uff Papu no encontrarse bien hoy Quizá Papu no comer bastante desayuno Cierto Hostia Tú ser rápido para tan pequeño Llave para ayudar Oh, qué rico Oxide ser gran problema para ti Él no tan grande Pero mucho más gruñón Sí, esto ya lo sé Lo sé Pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipuu Uh Verá como tardan las pantallitas, tío Y gol Oh papu 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 Eh amarillito ahora si A ver personaje Dingo dais Uuuu Vamonos Car, carrocería Esta Hablando de la pintura No mi amarillo favorito Pero es amarillo Así que hay que ponerlo tío Es obligatorio Que gracia tío Como molo no Molo demasiado Bueno pues yo creo que voy a dejar aquí el directo y me voy a echar unos lolitos, así que nada, si os gusta el crash team racing, el crash no dudéis en que me voy a echar a los lolitos y 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 me voy a echar a los lolitos. Pues darle a seguir en Twitch y si no simplemente con que os suscribáis al canal pues yo soy feliz, así que nada, nos veremos en el próximo directo. Hasta luego capulloides, chao. Ya tengo que localizarlo aquí, porque no tengo todas las pantallas que me gustaría. Tengo un hambre ahora mismo que no vea. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.